Posicionarse como un aporte a la discusión sobre la función pública es el objetivo de la nueva revista chilena de la Administración del Estado, lanzada este jueves 27 en la Contraloría General. La publicación considera trabajos de investigación inéditos de académicos y funcionarios sobre temas como transparencia, modernización del Estado, auditorías y obras públicas, entre otras. En la ceremonia de lanzamiento, el Contralor Jorge Bermúdez planteó que la publicación de la revista es un hito para el Centro de Estudios, porque establece un vínculo entre la Contraloría, la Academia y la Administración Pública. Esta revista ojalá que sirva para eso, para que haya esa comunicación entre, en este caso, las ciencias de la Administración, consideradas en su sentido más amplio, y la práctica administrativa, es decir, nosotros en este caso como Contraloría, pero también para el resto de la Administración del Estado. La presentación de la revista estuvo a cargo del Director Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de la Alta Dirección Pública, Alejandro Beber, quien abordó el aporte del CEA a la Administración Pública. Este espacio de discusión sobre políticas públicas, como la introducción de Big Data, la modificación eventual al empleo público, discusiones sobre el presupuesto o la orgánica del Estado, permite entregar mejor evidencia para que los policy makers puedan tomar mejores decisiones, porque el Estado finalmente es la respuesta para aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad. A la actividad asistieron destacados académicos, como el profesor Enrique Rajevich y la profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repeto, quienes valoraron el aporte de la revista a la discusión pública. En el país, las democracias, la solidez de las democracias depende crucialmente de las ideas, de que podamos dialogar, de que podamos poner evidencia y poder encontrar espacios para lograr una institucionalidad que sea más sólida. Lo que hace esta revista es un aporte, quizá pequeño, pero importante también en esa dirección. Yo creo que una revista que se da en el contexto de la Contraloría General de la República tiene la ventaja de que puede permitir una discusión en una institución que, de una u otra manera, representa la continuidad del Estado y ayuda a que distintas disciplinas también puedan acercarse. En tanto, la secretaria ejecutiva del CEA, Claudia Sepúlveda, hizo un llamado a la comunidad académica y a todos los funcionarios a participar en la segunda edición de la revista. En esta segunda convocatoria esperamos ampliar la recepción de trabajos de distinta naturaleza que puedan abrir la revista a distintos públicos y que permitan que el Centro de Estudios de la Administración de Contraloría llegue tanto a la ciudadanía como a los funcionarios públicos. La revista chilena de la Administración del Estado puede ser adquirida en formato impreso en la Biblioteca de la Contraloría General o descargada en www.cacgr.cl.